Sandra, Sandra, te estás equivocando. ¿Que yo me estoy equivocando? No, perdona, guapo. Aquí el único que he metido en la pata hasta el fondo eres tú tirándote a esa chica. Pero, pero, ¿a quién me estoy tirando, Sandra? Por Dios. Es cierto, el pañuelo que llevaba era precioso. Me resultó muy familiar. Por el amor de Dios, Arturo. Podrías haber elegido un regalo un poco más original. Pero mira, yéndote no vas a solucionar nada. Yo te quiero. A ti y a los niños. ¿A los niños? Pero por favor, si se fueron a ir de campamento, ni siquiera fuiste a descender. Bueno, porque tenía trabajo. Toma, para que se nos regales a tus próximas conquistas. Sandra, espera. ¿Esperar? ¿A qué? Mira, lo único que nos queda por hablar es quién se queda con esta casa. Muy bien, pues hablemos ahora. Suelta la maleta. No, hablemos ahora, Sandra. ¡Suelta la maleta! ¡Hablemos! ¡Suéltala!